Jax Music Te fuiste por ahí con la persona indicada Esa que te cuida y te despierta en la mañana La misma que te agobia y te deja solo el fin Pero te lo mereces porque eres un algo así Yo seguiré mi vida solito por ahí Lloraré, viviré y un traguito tomaré Tú sigue ya tu vida, lárgate de aquí Cuando me dejaste pensaste solo en ti Pero quién diría que llorarías por mí Pero quién diría que él no te haría feliz Y ahora que te veo triste por aquí Según tú me juraste serías muy feliz Y ahora que me llamas pa' pedir perdón Ahora no respondo, te mando a abusar Jax Music Te fuiste por ahí con la persona anhelada Esa que en tus sueños tú siempre idealizabas La misma que te ignora y te manda a la fregada Pero lo mereces porque tú no vales nada Yo seguiré mi vida solito por ahí Lloraré, viviré y un traguito tomaré Tú sigue ya tu vida, lárgate de aquí Cuando me dejaste pensaste solo en ti Pero quién diría que llorarías por mí Pero quién diría que él no te haría feliz Y ahora que te veo triste por aquí Según tú me juraste serías muy feliz Y ahora que me llamas pa' pedir perdón Jax Music Ahora no respondo, te mando a abusar Y ahora que te veo triste por aquí Según tú me juraste, serías muy feliz Y ahora que me llamas pa' pedir perdón Jax Music Ahora no respondo, te mando a abusar Jax Music